Con Loan, mucha pesa esperando a Loan por este lanzamiento. Loan, ¿qué pasó? ¿Chandón no vino todavía? No, no vino. ¿Está por venir ella? ¿Está por venir ella ahora? Sí, un ratito. ¿Cómo estás vos con tu carrera musical, con tu empeño este año? La verdad que estoy muy contento, firmé contrato con unos managers internacionales. No voy a poder decir el nombre a quienes manejan, pero manejan a uno de los números 1 del reggaetón. Y la verdad que estoy feliz porque ahora en febrero y marzo le abro la gira a ellos. Van a venir acá en Argentina, en febrero y marzo van a hacer Argentina, Perú, Chile y Paraguay. Yo le abro los shows a él, así que la verdad que estoy feliz. Estamos haciendo temas nuevos, no vamos a filmar los videoclimas en Miami. Así que se viene un producto nuevo de Loan, un lavado de cara, así que estoy enfocadísimo en eso. ¿Tus días en teatro también enfocarte en otras cosas de paso, de triunfar como cantante? La verdad que nunca me llegó ninguna propuesta. Por ahí sí me podría llegar a interesar, sería importante, sería algo interesante como para poder crecer un poco yo. En todas las áreas, pero la verdad que hasta ahora no me llegó ninguna propuesta. ¿Tienes ganas de casarte pronto, formar una familia también o no? Casarme todavía no creo porque quiero formarme bien todavía, lo que es la economía de mi familia. Para poder el día de mañana tener hijos, estar bien, pero no, todavía no, casarnos más adelante. Con respecto a las cirugías de Charlotte Canige que le gusta, cambiás un poco su look todo. ¿Vos opinás eso? ¿Te gusta que ella haga eso? ¿Se acabe la nariz, se acabe un poco la cara? Y la verdad que no, a mí me gusta, a ver, a mí me gusta si ella es feliz con lo que se hace, o sea lo que yo siempre le digo que no se haga el exceso ¿no? Si. Pero si ella se quiere hacer algo no me conecta, a mí igual no se está haciendo nada. La empresa a veces exagera un poco o ella se hace un poco el photoshop y dicen que se hizo algo, pero en realidad no se hizo nada. ¿Vos la ves bien? ¿Te gusta cómo está? Si, obvio, está divina, está hermosa. ¿Cómo está la relación con Alex Canigia? No, no tengo relación. ¿No conoces con Alex Canigia nada? No. Porque en ese momento te casabas y venís toda la familia también. Si, no tengo relación. No tengo nada de relación. Bueno, entonces decimos, conoces bien tus pasos, ¿qué pasas con Chioto? Bueno, ahora nos vamos a hacer temporada Garrofaz, así que, nada, feliz porque tengo, se recontrato con todos los bolichés de allá, como el año pasado. Y bueno, nada, ahora en febrero o marzo vamos a hacer la gira con este cantante número uno del reggaeton. Y feliz, feliz con los managers, primer contrato y demás. Bueno, todo el éxito, vamos a quedar con el Gachoto Canigia y así los vemos. Muchísimas gracias. Gracias.